Música Vean los archivos Ve por allá No importa si es aquí o allá Si es en este planeta o en otro Pero ve Y busca la causa De esa timidez Que a veces No te deja avanzar Uno Viajas Te acercas Dos Y tres Y llega La causa principal La raíz 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 Ya Ya De ahí está la razón Ya encontró algo La raíz La raíz La raíz Y es blanca Y es blanca Pero se asemeja más como a una rama Una rama Una rama Ponle zoom A ver qué es Tienes la capacidad de hacer zoom Y al hacer zoom Y automáticamente Y automáticamente hay una comunicación con eso ¿Qué es? También hay como una especie de tela Como si es Dentro de la misma Libélula Libélula Si se puede llamar Se encuentra un Como un tejido Pero ese tejido Está como cubriendo El techo de la libélula Entonces se forma como un Una forma triangular O sea Tú estás como adentro Si Adentro ¿Y adentro hay un triángulo? ¿Es una pirámide o qué será? No Es como la Como la tela Como esa tela donde Donde está Adentro la libélula Y la forma Y está ¿Es como un capullo? Si Se podría decir que es como un capullo Ok ¿Qué hay adentro del capullo? Ya vemos lo capullo ¿Qué hay ahí? ¿Estás tú ahí? Si Es como Como la mente Observando Esa forma En capullo Hay tonos Hay un tono gris Un tono blanco ¿Qué más siento? ¿Algo que Se está transformando ahí O es preso? Es preso Sí Hay como O sea La impresión es como Como estar en el cierre ahí Sí Estar en el cierre Porque no se ve que se esté transformando Hay un encierre Hay un encierre No se ve que se está transformando Como tú estás observando Mira si Lo que está encerrado Eres tú En una proyección Dimensional Si queramos decirlo así O hay una proyección Desde allá para acá O de acá para allá Pero eres tú Eso es como una Como diría Es una parte Pero es como cuando uno ve el árbol Siente uno el conjunto del árbol Y eso es una pequeña parte del árbol Aunque no influye en todo el árbol Es una parte del árbol Pero es una parte No es del árbol Como cuando llega La mariposa Y tiene sus huevos ahí Sí O sea es Un ser que depende del árbol Sí Sí Ese es el que depende del árbol Mira el que te quiere decir Porque es el que aceptó O eres tú Lo que te quiere decir Gracias por ver el video No, no, no. Es como, es una imagen que interpreta simbolismos. Quiero decir con esto es como, como que esa pequeña parte que está delincada, pero es esa pequeña parte porque eso hace parte de algo más grande, de algo más absoluto. Entonces como que esa parte que está ahí en pequeñecida es como la parte limitante de la cual trato de encajarme a eso que implica un modelo mental limitado por las emociones y pensamientos de lo que uno vive en el presente, pero que es solo una parte muy mínima de la amplitud de lo que soy como esencia. Pero esa parte mínima influye mucho la esencia y la esencia tan pequeña que puede estar dominando. ¿Tiene alguna relación con, a veces con los cerrados de interés socialmente? Sí, es como, es como si se expresara en que ese pensamiento rutinario de lo cerrado que puedo ser limita las demás habilidades que están ahí latentes, pero que no, no son. No se expanden porque no, no se expanden porque no, porque el miedo no las deja. Y es una pequeña parte que está influenciando sobre todo esto. Sí. Vida larga, o sea, esa pequeña parte está influenciando mucho en nivel largo. Tan pequeña que tiene mucho poder. Pero es por la, por la, como es, por la mente que es, por mi mente de este ahora que se fija sobre ese pedacito. Y sin darse cuenta de que tiene todas las otras posibilidades. Posibilidades, todo el árbol del chino. ¿No te has fijado en eso? Todo lo que acarrea ser el todo. ¿Cierto? Sí. Tú crees que eres una pequeña parte. O sea, te hace pequeñecido. ¿Cierto? Sabiendo que eres grande. Sí. Eso que tú estás limitando. Tú me dijiste miedo. Sí. O sea, ¿qué miedos te limita para poderte enfrentar a todas las posibilidades y a todas las virtudes y a toda la capacidad que tú tienes como el todo? Está como ligado. Estás ligado a programaciones de infancia. ¿Programaciones de infancia? ¿No es que? Sí, porque son programaciones en las que se ligan a representar un rol de alianza, ¿no? Alianza relacionada con, como con ese buen hijo y ese buen, el buen hijo o el buen ser humano que es fiel a comprometerse con el rol de familia. Sí. 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 Y, pero que no, pues que en este momento ya no es funcional. Es romper, es romper con las fidelidades que en algún momento se dieron ahí. Y, pero, observa, vas a ver el capullo, que ese capullo en sí es el símbolo de la niñez. Entonces, cuando tú eras súper influenciable y ves a tu mamá y a tu papá, ves en esta vida, ¿cierto? Sí. Ves a tu mamá y a tu papá cómo te forman. Y, pues uno es fiel a esa formación porque no conoce nada más. Entonces, todo se le hace a uno verdadero, ¿cierto? Todo es verdadero. Si en ese momento le dicen a uno robo, pues para él, el niño es algo valioso dentro de la fidelidad de la familia. Entonces, ellos te limitaron en muchas creencias, en muchos valores de ese momento. ¿Cuáles valores? ¿Qué ya son caducos hoy en día? O que no son caducos, pero hay que flexibilizarlos para que no se cristalicen y se quiebre. Allá están muy cristalizados, se están quebrando y traen un conflicto. ¿Cuáles son los que aparecen? Que a ti se te volvió cultural, porque ya tú eres una cultura. Y no transformaste tu ser, sino te quedaste en ese pasado. Es como más el tema de obediencia. O sea, el seguir las, como estas normas de hogar de familia, en donde implica el que se es buen hijo porque se es obediente. Y esa obediencia implica comodidad para uno porque es dejar que tome decisiones, que mamá sobre todo tome decisiones. Y no, y asumir una actitud pasiva en esa percepción de lo que implica tomar decisión de mis propias riendas. De aflorar en mí como esas actitudes de, bueno, cuáles son mis objetivos, mis sueños, mis ideales y como tener la fuerza de voluntad para lograrlas. Digamos que esa fue la, eso es lo que choca lo uno con lo otro. Hoy en día que es como el aspecto que implica soñar desde mi propia intimidad, desde mi propia autonomía, de mis sueños. Entonces, esa, ese enclaje está ahí, ¿no? Ese enclaje de sentir que, que no, que ya no está esa imagen de mamá de la que debía obedecer y que pasivamente y cómodamente cumplir lo que, pues, se daba en ese momento de mi infancia. Sí, o sea, tu mamá ya cumplió esos objetivos y tú le ayudaste a cumplir los objetivos, ¿cierto? Sí. Los de ella. Ahora, al tú entregarte tan fielmente a los objetivos de ella, ya que te das cuenta que llega el momento en que ya tiene que cumplir los propios objetivos, porque el pájaro tiene que volar, ¿no es cierto? Porque ya, de todas maneras, como siempre hay un relevo generacional, entonces, por naturaleza, tu mamá ya te dio ciertos elementos para que tú sobrevives, por naturaleza, ¿cierto? Entonces, esos elementos que te dio, no es que sea maño, que tú seas fiel a lo que ya te dio, lo que se hace perjudicial es cuando tú sigues cumpliendo los objetivos, no tuyos, sino los de ella. ¿Cuáles son los objetivos de tu mamá? Que estén presentes todavía con los hijos, porque ahí entras tú y muchos, posiblemente, si no hay nadie más, pues, solo tú. Y eso, a pesar de la enfermedad de ella, aunque ya no es consciente, pero que queda uno como con la responsabilidad y fidelidad, como hijo de estar presente como cuidador de ella. ¿Usted es el único que se sienta? No, mi hermana Gloria también. ¿Ya están apoyándote? Sí, somos los dos más, los que están más ahí. ¿Y cuántos son? Somos cinco. Cinco. No es malo que tu mamá mismo, uno con papá, mejor dicho, como mamá, los hijos le ayudan a cumplir sus objetivos. Eso no es malo. Porque todos hemos logrado, con otros, todo lo que sabemos, ¿cierto? O sea, que lo que tu mamá ha hecho en un matrimonio, lo perjudicial es que en tu casa hay muchos, hay varios, pero está concentrada la fuerza del cuidado de tu mamá, que eso está bien, porque ella ha dado toda la vida por ustedes, ahora ustedes, cierto, es por la hora. Eso está bien. Entonces, lo que viene aquí de manera que te está calcomiendo aún tu emprendimiento, y tú me das la decisión, es que tu hermana y tú son los que están apoyando en este momento que puede ser difícil para tu mamá. Son los únicos que están afrontando eso, ¿cierto? Prácticamente, por tiempo. Son los únicos que están cuidando en este momento, y eso está bien, pero hace en el corazón, ¿cierto? Lo que está defectuoso es que son cinco personas que deberían de estar todas a su mamá. O sea, que el meollo de tu propio proyecto, no es que estés ayudando a cuidar a tu mamá, sino que es que solo dos personas tienen una carga que se puede alivianar con los otros hijos ayudando, ¿cierto? Sí. ¿Los otros hermanos tienen posibilidad de ayudarlo? Mi hermana mayor le ayuda los domingos a veces, que a 15 días. Mi hermano Óscar a veces apoya, pero no se hace cargo de los cuidados como nosotros dos. Y hay un hermano mayor de los hombres que no ha asumido nada de responsabilidad con mi mamá. Y eso de todas maneras ha afectado todo tu proceso, ¿cierto? De la medicina. ¿Eso influyó en la separación? Sí, eso influyó. Sí, porque yo tomé una decisión de llevar a mi mamá durante los siete meses que estuvimos arriba, y yo me hacía cargo de ella, que de noche, y ahí fue cuando empezó todo el tema de conflictos con Jackie. Pero ya después de que mi mamá se fue, pues quedó como montado eso que se había quebrado nosotros. Ya había una decisión, ¿cierto? De parte de ella, claro. Sí. Porque ella de todas maneras tuvo mucho tiempo para reflexionar, pensar, reencontrarse consigo misma, ¿cierto? Sí. Y de ahí sacó ella a su propia conclusión. Entonces, vamos a hablar por parte, de acuerdo a lo que se ha presentado. Lo de tu mamá. ¿Hay alguna posibilidad que tú le dediques menos tiempo para tú ver las posibilidades de emprendimiento? Bueno, pues sí, si hay un plan, o sea, ya dentro de lo que estoy interiormente trabajando, eso implicaría que yo tuviera más autonomía, o sea, lo que pido es esa autonomía financiera y de, pues, de mi labor, de mi profesión, esa autonomía me daría, pues, que yo tuviera más tiempo en mis cosas y pudiera inclusive suplir financieramente lo que yo no cuido a mi mamá, lo pudiera, pues, suplir, pagarle a alguien. Esa es un fracaso. ¿Qué es lo que te da? ¿Tienes poco tiempo para pensar en cómo el hablar de ese proyecto? ¿Pero también estás pensando eso en tu mamá? Pues, pronto, o sea, es como el pensar que me llegues la palabra fidelidad, serle fiel a ella, pero yo sé que si duro más tiempo ahí haciendo eso, no voy a hacer todo lo que tengo que, todas mis habilidades, desarrollarme como profesional en lo que decidí hacer, lo que yo hago. Bueno, primero, tomar una decisión de apoyar a tu mamá, no el 100% que estás haciendo, sino el porcentaje que tú quieras que me salga, no es ser infiel, es ella la que cree que es infiel también, pero entonces no es tuyo. ¿O ella se ha manifestado que si tú dejaras de ayudarla en cierto tiempo, eso es, no se le fiel a la mamá o a la familia? No, no. ¿O es un concepto tuyo? De pronto es un concepto mío y me he forzado de pronto con el tema con mi papá, no más que con mi mamá, porque mi mamá no, ella queda en un estado donde no hay opinión de ella, ella queda pues vulnerable como una niña, entonces uno tiene que hacerle todo su cuidado y de pronto pues lo que uno ve es como esa dependencia con la que mi papá tiene, mi mamá hace a mi papá por su misma enfermedad, pues como que uno queda ahí como hijo pendiente de cómo poder colaborar, ayudar, porque pues quedan ellos de cierta manera vulnerables. Entonces es más como pensando en esa interacción entre lo que es mamá y papá y uno como poder administrarle el tiempo que pueda uno darles a ellos. ¿Y tú puedes administrar tu tiempo? Sí. ¿Repartirlo laboralmente tanto? Sí, se puede, sí, o sea, pero es eso, o sea, el asunto es permitirme, permitirme, permitirme que financieramente yo esté bien para que esa circunstancia tenga esa, pues eso que he pensado, que ya uno está suelto porque ya estará tranquilo y que uno puede contar con que hay ese apoyo. Bueno, proyecta dos años. ¿Cómo estás viviendo ahorita? ¿Qué pasa en esos dos años? ¿Logras tus objetivos? Que son varias cosas, ¿no? O sea, yo estoy en el empeño de ganar mis independencias. Esos dos años implican que yo pueda afirmarlo, no solo por el tema de relación uno como hijo hacia sus padres, sino yo como padre hacia mis hijos. Sí, pero mira lo que estás haciendo, te voy a dar unos segundos, piensa, piensa, en dos años cómo estás exactamente ahorita, haciendo tu rutina igualito, cómo vas a estar, en esa perspectiva, Sí, definitivamente que en dos años lo que estoy alimentando hoy es algo muy distinto, no es continuar con esta misma rutina, sino que haber alimentado mi dignificación hacia mi labor, hacia mi profesión y haber estado en mi interior la capacidad de tener más firme, más firme, más seguro, más proyectado, estar mejor, en todo sentido. ¿Y te ves mejor en todo y siguiendo cómo estás? En este presente, y vas a dos años, ¿te ves mejor o igual? Mejor. ¿Y qué hiciste para mejorar? ¿A que no sigues igual? Hay unas decisiones que tomaste, ¿cuáles tomaste para cambiar? Exactamente, son decisiones, decisiones para, para, pues decisión de, de contar con que todos los conocimientos que he adquirido y que estoy alimentándome de ellos, me permiten aforar, tener más certeza sobre lo que es mi profesión. Entonces, desde mi profesión, es como donde estructuro las otras áreas. ¿Y tú, mamí, qué pasó con el tiempo que tú le dedicabas a la educación? ¿Quién convirtió esos espacios? ¿Y tú no vas a estar en algún momento? Se supone que ahí es donde tú tienes que empezar a, a solucionar, ¿no? Si en dos años estás mejor, ¿cómo solucionaste eso? Estoy ligando a, contratando a alguien. Sí, contratando a alguien que, pues que mi espacio con respecto a ella, lo tenga suplido. Y, pues, con eso. O sea, que eso lo vas a hacer ahora sí, ¿cierto? Sí. O sea, ¿ya le vas a pedir, ya está decidido? Está decidido. ¿Cómo te sientes al decidir, ya, el potencializar lo que tú haces? Y cuides a, con tu propia necesidad, ya, de la ayuda de la mamá a través de esta persona. Ya, queda mejor. Ya. Y cuides a, con tu propia necesidad, ya, de la ayuda de la mamá a través de la mamá a través de la mamá a través de la mamá.